¡Hola a todos de nuevo! Bueno, pues aquí estamos que vamos a hacer un pequeña guía tutorial de la pesca. Va a ser sencillito, os voy a mostrar lo que son las localizaciones y un poquito de cómo pescar y cómo conseguir los cebos, cómo comprarlos y todo un poquito. Espero que os guste y vamos ahí al lío. Bueno, lo primero que os voy a enseñar ahora es la primera localización, así cerquita de Mostar, aunque si os vais al mapa interactivo podéis verlas todas. Bueno, pues ahí la tenéis, ahí donde está Hector Terror. Bueno, pues simplemente lo que tenéis que hacer es tirar la caña, os saldrá el cuadrito de tirar caña, ¿vale? Y como veis se coge rapidito el sistema es más bien simple. Procurad tirar cerca del pez, pero no encima, porque si no se asustan y cuando piquen os saldrá. Veis que tenéis una barra amarilla. Bueno, pues tenéis que intentar manteneros dentro de esa barra que se va moviendo y ahí tenéis el pez cogido. Habéis visto que es bastante sencillito. Veis que tiro la caña, no encima, sino un poquito de retiro, espero que piquen y lo mismo voy manteniendo dentro de lo que es de la barra hasta que consigo lo que es el pez. Bueno, vamos a por el último de esta zona de aquí para que veáis. Bueno, ahí lo mismo lo veis, voy manteniendo y fuera. Si me saliera de esa zona se pondría de color rojo y perderíamos el cebo. Vale, para distintos cepes, bueno, vámonos a otra zona para que veáis con distintos peces. Bueno, eso es lo que había aquí. Veis que con el triángulo podemos cambiar el cebo. En esta zona lo que hay son metacas y esos que aparecen en oscuritos son peces que solo aparecen por la noche, pero generalmente casi siempre tenéis que tener un cebo un poquito especial, cambiarlo. Bueno, vamos a cambiar de zona. Nos vamos a venir también a esto el terror, a la parte de arriba. Veis que hay aquí otra zona de pesca, os la dejo marcadita. Y son los mismos peces. Y como ya habéis visto el cartelito de suscribiros, así que si os gusta y os sirve, pues suscribiros. Bueno, para aquí el sistema veis que es el mismo, son los mismos tipos de peces, los metacas. Para lo mismo, el cebo amarillito, que es el que vale para los metacas. Hacemos la misma función, mantenemos dentro de la línea y ahí lo vemos. Bueno, aquí tenemos otra zona, la habéis visto ahí en el mapa, que aquí pues veis que hay más peces. Así que vamos a probar con el cebo rojo. Habéis visto, he cambiado al cebo rojo. ¿Por qué? Porque los metacas van al amarillo, pero el otro, que es el pez ese grandote, usa otro tipo de cebo. Ese le ataca al rojo, creo que recordad. Pues no, pues vamos a probar con el gusano. Y lo veis y ese le ataca al gusano. Pues hemos cambiado al gusano y ya lo tenemos. Luego el sistema de pescarlo, es exactamente lo mismo. Ya he visto, mantenemos dentro de la raya y peces que son más duros, otros menos. Ya los tenemos. Bueno, pues como ya solo tenemos tipo metaca, volvemos a cambiar al cebo amarillo, la bolita amarilla, y vamos a pescar los otros que nos quedan. Es lo que digo, si tiráis la caña y veis que ningún pez se arrima, es porque ninguno de los peces quiere ese cebo, pues tendréis que ir cambiando. Vale, si veis aquí tenemos otra zona de pesca. Aquí abajo, pues nos la vamos a marcar para ya tenerla guardada. Vale, y vamos a seguir. Bueno, pues este tipo de peces, ¿qué es lo que pasa? Si veis no está en el listado, porque son peces que solo salen por la noche. Y ninguno de estos cebos me vale. He probado con los cuatro, así que todavía no sé qué cebo es, pero vamos, es cuestión de ir probando. Si veis, cuando lo tiro, pues pasan olímpicamente, no quieren el cebo. Así que si probáis con todos los cebos y veis que cuando se arriman, no van, se van, es porque no sirve. Veis, yo he probado con ese, pruebo con otro. Es exactamente lo mismo. Pruebo con otro cebo y veis que no le hacen ni caso. Se arriman un poquito, pero pasan olímpicamente. Bueno, pues ya sabemos que estos peces, pues, no usan ninguno de los cebos que hemos probado. Bueno, pues ahora voy a explicar cómo comprar las recetas del cebo. Digamos, pues venía aquí según los peces que ya hemos pescado, veis que podemos comprar recetas. Vale, incluso una caña que es un poquito mejor. Bueno, pues nos piden para los peces, pues vamos, para las recetas, pues entregarle peces. Como ya habéis visto, son metacas. Los hemos pillado antes, pues vamos a comprar, pues, un par de recetas. Bueno, pues compramos la receta. Nos quedaría la caña, no tengo materiales ya, tengo que seguir pescando. Vale, ahí tenemos la receta. Pues ahora, ¿qué hacemos con la receta? Lo primero, bueno, es irnos a nuestro inventario. Vale, y las vamos a tener en el inventario. Tenemos que darle a usar, ¿vale? Mientras no las tenemos aquí, no podemos usarla. Y una vez que la hemos cogido ya, nos vamos al sintetizador, ¿vale? Y aquí vamos a lo que es sintetizar la receta o hacerla. Nos piden materiales, vamos a ir buscándolas. Vale, un poquito más para abajo. Y aquí las tenemos. Mira, tenemos el sebo este de sangre o el sebo afrutado. Veréis que nos piden distintos materiales. Podemos crear, pues, unos poquitos. Vamos, por cada uno nos dan 10 sebo. Lo hemos tenido, pues, el sebo afrutado lo mismo. Y todavía me faltaría uno de los que he comprado, que estaría abajo del todo, porque pide un material que no tengo y no lo puedo hacer de momento. Pero lo tenemos ahí, que son los pétalos de cerezo. Pues, no tengo ahora mismo, no puedo fabricar lo que es este sebo. Ahí veis. Pero bueno, ya os enseño cómo conseguir también los sebo. Y ya, pues, lo que digo. Para saber qué peces hay y dónde está la zona de pesca, os recomiendo que os vayáis al mapa interactivo. Y ahí, en el mapa interactivo, marcáis lo que son los peces y os van a salir en qué zonas están. Vale, solo tenéis que, ya lo que digo, meteros en internet o la aplicación del teléfono, mapa interactivo de Teiba, lo buscáis. Y ya sabéis, todo en la zona. Bastante sencillito, para que no desmareéis buscándola. Y bueno, vamos a dejar ya por aquí el vídeo. Y lo dicho, suscribiros al canal, un like si os ha gustado y os dejo con un minutillo más aquí para que me veáis pescando, cómo se pesca, probando los cambios de cebo. Veis que ahí con este cebo no se arrima a nadie. Veis, pues, con lo cual, ese cebo no vale. Habría que cambiarlo. Pues cambiamos al gusanito. Y ahí tenemos que se va directo, habéis visto. Bueno, pues, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego. ¡Gracias!